¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sean todos bienvenidos al último vídeo de esta temporada de Fortnite Porque sí chicos, ya mañana se viene nueva temporada de Fortnite Una temporada que está guapísima gente Vuelve temporada de Marvel con un montón de skins Doctor Doom Hay un montón de skins de Black Panther e incluso una skin de Yonesee del Capitán América Es una completa locura Pero bueno, hoy no estamos aquí para eso Hoy estamos aquí para enseñaros un vídeo que os va a encantar sinceramente Es una completa locura Ya que hoy os traigo un pedazo de truco en el cual os voy a enseñar a conseguir un montón de pavos totalmente gratis Para mañana tener pavos para comprarte el nuevo pase de batalla Pero antes de ser importantísimo, mira este vídeo hasta el final para hacer bien el truco que te salga a la perfección Y también súper importante, deja tu buen like en este vídeo, suscríbete y activa la campanita Porque gracias a eso me siguen motivando a seguir subiendo contenido en este canal Pero antes de continuar, voy a estar regalando pavos y el nuevo pase de batalla de forma gratuita a todo el mundo que deje su like, se suscriba y active la campanita Además es importante que comentéis muchas veces vuestra idea de Fortnite por los comentarios y que utilicéis el código Darkrai en vuestra tienda Voy a estar dando estos premios tanto por mi Instagram como por mi Twitter, tenéis el link en la descripción Y bien chicos, continuando con este pedazo de truco, recuerda que este magnífico truco que os traigo hoy al canal No es baneable, el cual podéis hacerlo sin miedo porque yo en mi caso voy a hacerlo en mi cuenta con más de 500 skins Y vais a ver como no me pasa absolutamente nada Y además recuerdo gente pues que este truco funciona aparte de en todas las regiones, ya sea Europa, Oceanía, Asia, la que sea También chicos, funciona en todas y cada una de las plataformas, tanto para PS4, para PC, para Xbox, Nintendo Switch, móvil, etc Así que chicos, podéis hacer el juego, mejor dicho, podéis hacer el truco, vale, en cualquier juego donde juguéis Fortnite Ya sea una Play o cualquier cosa Y es importante que sepa que todo el mundo de que no os pueden banear Así que chicos, ahora sí que sí, no me enrollo mucho más Y vamos directamente con este pedazo de truco de cómo conseguir un montón de pavos totalmente gratis Y bien chicos, una vez ya estamos por aquí en el lobby de Fortnite Como estáis viendo tengo aquí la skin del Doctor Doom Porque yo llevo bastante tiempo jugando a Fortnite Y pues jugué en la temporada de Marvel que metieron hace bastante tiempo Y tengo un montón de skin de Marvel, como estáis viendo por aquí la skin de Deadpool La de Doctor Doom con un montón de estilos Que como estáis viendo es una completa locura Pero mañana chicos vuelve la skin de Doctor Doom Una mejorada, no sé cómo será, pero bueno, increíblemente guapo Por aquí también tengo un montón de skin de Groot, Spiderman, Wolverine, Iron Man, Thor Bueno, chicos, no estamos aquí para eso Simplemente ahora hay que hacer un poquito aquí de hincapié en esa formación bastante relevante Pero bueno, importantísimo que vamos a la tienda de pavos para comenzar con este pedazo de truco Porque chicos, el truco solo funciona con la oferta de 1000 pavos y 2800 pavos La oferta de 5000 pavos y 13500 pavos no funciona con este pedazo de truco Pero bueno, aún así 1000 pavos y 2800 pavos son un montón de pavos para conseguir mañana el nuevo pase de batalla E incluso cualquier skin de la tienda, que hay un montón de skin, la skin de señal Hay un montón de colaboraciones por aquí, si no me equivoco Por aquí está la de Star Wars, que hay un montón de colaboraciones chicos de Star Wars Además, si no me equivoco, creo que hay alguna que otra más ¿Ves? Alienígenas, los X-Men chicos, que pedazo de skins por aquí también El lote de Vegeta777 chicos También por aquí el Cybertruck Y si no me equivoco, creo que poco más Aparte de Dragon Ball, madre mía chicos Que pedazo de skin de Dragon Ball y por aquí en la tienda Tanto de Star Wars, de Goku, de Piccolo, Son Gohan Freezer, Cellula, o Cell como lo dicen en Latinoamérica Claro que sí, un montón de skins de Billie Eilish Pero bueno gente, vamos a comenzar con el primer paso del truco Y es importante que elijáis una de estas dos ofertas Vale chicos, yo en mi caso voy a hacer el truco con la oferta de 1000 pavos Así que si queréis conseguir la oferta de 2800 pavos Pues simplemente repetir el proceso que hago yo con 1000 pavos Con la oferta de 2800 pavos Así que chicos, para comenzar con este pedazo de truco Nos iremos a pavos, como voy diciendo Y vamos a comenzar chicos con el primer paso de todos Que es muy porque muy sencillo Básicamente chicos, tenemos que entrar a la oferta de 1000 pavos En mi caso, y tenemos que entrar y salir un total de 6 veces Así que por aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto Ahora sí, mis cracks, llegamos al segundo paso También es súper pero que súper fácil Y básicamente entramos a 1000 pavos Le damos a comprar y nos salimos así dos veces Simplemente dos veces Y como estamos viendo, la pantalla se queda congelada Y ahora sí chicos, llegamos al tercer paso del truco El paso más importante de todos Y es que si no hacemos bien este paso El truco va a fallar y no va a funcionar Así que para ello, nos vamos arriba a la izquierda A la tienda de objetos Y aquí chicos, es importante, no, importantísimo Vale, que todo el mundo gente Vaya abajo a la derecha donde pone Apoyo a un creador Y coloque todo el mundo el código Recompensas777 Gente, si no coloquéis este código El truco va a fallar, no va a funcionar Y aparte, pues no vais a conseguir pavos totalmente gratis Así que para ello, colocar todo el mundo gente Este código en vuestra tienda Que no os cuesta nada Es totalmente gratis Y aparte, si nunca habéis tenido un código aquí puesto Si le dais por aquí al botón amarillo Os regalan un gesto Importante chicos, que cuando coloquéis este código Importantísimo, que cuando coloquéis este código No lo quitéis nunca Ya que si lo quitáis Los trucos van a dejar de funcionar De vuestra cuenta de Fortnite Así que gente, colocamos por aquí este código Por aquí damos chicos a aceptar Cerramos el informe Y ya estaría el tercer paso más que listo Y bien chicos, continuando con el cuarto paso del truco Ya solo quedan dos pasos para acabar con este pedazo de truco Vamos por aquí nuevamente chicos Por aquí a pavos perfecto Y aquí simplemente tenemos que entrar Y salir de mil pagos Un total de tres veces Así que por aquí Uno, dos y tres Y ya estaría el cuarto paso más que listo Y bueno chicos Llegamos al quinto y último paso del truco El paso final de todos Y es que con este paso Ya acabaríamos de terminar este pedazo de truco Y conseguiríamos estos pavos totalmente gratis Así que importante Deja tu buen like en este vídeo Suscríbete y activa la campanita Que me siga motivando A seguir subiendo vídeos como este Y gracias a mi Estoy consiguiendo pavos totalmente gratis Y además chicos Recuerdo que me sigáis tanto en Instagram Como en Twitter Link en la descripción Porque ahí estoy haciendo sorteos todos los días A vosotros Vale a la gente que me sigue Tanto por Instagram Como por mi Twitter Estoy sorteando tanto skins Como un montón de packs De exclusividad Ya sea packs de Deadpool De Wolverine Packs incluso de Deadpool Pues gente ya sabéis Que me podéis seguir Por tanto por Instagram Por Twitter Link en la descripción Vale gente Y entre tu mundo Que me siga todos los días Estregando por ahí pavos Skins Y muchísimo más Así que chicos Para el quinto y último paso Nos vamos por aquí Arriba a la derecha A pavos Perfecto Y aquí entramos A nuestro icono de perfil Arriba a la derecha Perfecto Aquí gente Bajaremos hacia abajo del todo A la derecha A las tres rayitas En el apartado de menú Chicos Habrá distintas opciones En el cual entramos En la segunda Que pone informar Perfecto gente Y aquí chicos Entramos en la primera opción De todas Que pone informar De un error jugador O isla Muy bien chicos Y aquí pondrá motivo Por el que te has puesto En contacto Y aparecerán varios informes Da igual los que aparezcan chicos Porque entraremos Todo el mundo Donde pone En informar De un error Que es la segunda opción Que nos aparece Y aquí chicos Como estamos viendo Habrán distintos Plegables Armas, trampas y objetos Movimientos Problemas de sonido Construcción Reglas del juego Pero bueno gente No nos importa ninguno Porque bajaremos Hacia abajo del todo Donde pone Otro Muy bien chicos Perfecto Y aquí le damos a continuar Le damos a aceptar Y cuando ponga Gracias en grande Cerramos el informe Muy porque muy rápido Así que por aquí Gracias Lo cerramos Y ya estaría El truco Más que completado Pero bueno gente Aún no se vayan del vídeo Porque mucha gente Se está preguntando Oye bro Pero cuando llegan mis pavos Que ha pasado con ellos Aún no los tengo Chicos tengan paciencia Porque si hacéis ya El truco Vuestros pavos Van a tardar En llegar a vuestra cuenta De Fortnite Entre un mínimo de una hora Hasta un máximo de 10 horas Y es importante Que haga ya el truco Antes de que Epic Games lo parche Porque si chicos Lamentablemente Epic Games parchea Muy porque muy deprisa Estos tipos de trucos Y es que Escuchadme bien Y estén atentos A lo que voy a decir ahora Porque una vez Que yo publique Este vídeo En mi canal Tenéis un máximo De 12 horas Para hacer el truco Antes de que Epic Games lo parche Ya que si hacéis el truco Después de 12 horas Después de un día Después de una semana Lo más probable Y lo más seguro Es que Epic Games Haya parcheado Este pedazo de truco Y ya no se puedan conseguir Más pavos Totalmente gratis Y es que por eso chicos Siempre recomiendo Que dejéis un buen like En estos tipos de vídeos Que os suscribéis Y activéis esa campanita Al suscribiros Para que os notifique De cualquier vídeo Que suba en este canal Como este por ejemplo Como conseguir pavos Como conseguir skins Y muchísimo más Ya que si notifica Si básicamente Si te vas a hacer la campanita Te va a notificar al instante De cualquier vídeo que haga Y podrás hacer el truco Antes de que Epic Games lo parche Así que chicos Hasta aquí me despido Espero que en un momento Gente consiga sus pavos Totalmente gratis Y que os sigáis mañana El nuevo paseo de batalla Totalmente gratis Claro que sí Así que nada gente Yo por aquí me despido Un besazo Un saludo Y nuevo mañana O después En un nuevo vídeo O directo para aquí Para el canal Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.